Uno completito. Tenemos que el vector desplazamiento de un movimiento es 2t cuadrado menos 3ti más 5t menos t cuadrado j. ¿Vale? Y me empiezan a pedir cosas. Que las cosas me las he inventado yo, por supuesto. Eso es lo que hay. Calcula el vector desplazamiento entre t igual a 0 y t igual a 3. El desplazamiento es la posición en 0 que sería 0i, 0j. ¿Vale? Y la posición en 3 sería sustituida al 3. Sería 2 por 3 al cuadrado menos 3 por 3i más 5 por 3 menos 3 cuadrados j. Sería 9i más 6j. ¿Vale? Entonces como el desplazamiento es posición final menos inicial. aquí el desplazamiento sería r3 menos r0 que casualmente es 9i más 6j. ¿Vale? está ahí bien, ¿no? Calcula la velocidad en ese intervalo. La velocidad media es el desplazamiento partido el tiempo. O sea que en este caso sería 9i más 6j partido 3. O sea, 3i más 2j. ¿Ok? fácil, ¿no? La velocidad instantánea. La velocidad instantánea es la derivada del espacio con respecto al tiempo. O sea que en este caso sería 4t menos 3i y 5 menos 2tj. Y te digo lo mismo. Calcula la variación de la velocidad entre 0 y 3. por la velocidad en 0 sería menos 3i más 5j y la velocidad en 3 sería 9i menos j. ¿Cuál es la variación de la velocidad? Sería 9i menos j que v3 menos v0 v3 que es esto menos v0 que es esto. Sería 12i menos 6j. ¿Cuál es la aceleración media en ese intervalo? La aceleración media es el incremento de la velocidad a partir del incremento de tiempo. Fíjate que vicio tengo que lo he cogido todo exactito. ¿Vale? Pero esa es la aceleración media y yo quiero saber la aceleración instantánea. ¿Cómo? La aceleración instantánea es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces sería 4i menos 2j. ¿Ok? ¿Qué te parece? Esta es una parte. Esto está tirado, ¿no? ¿Qué más complicado te pueden poner esto? Nada. ¿Vale? Una parte.